El agua es un tesoro El agua es un tesoro Que vale más que doro ¡Va bajo la base! ¡Va bajo, va bajo! ¡Va bajo, va bajo! Entonces, pues depositamos en el gusto de Francisco de Gonzalo Sánchez que van pasando unos estudiantes que pertenecen al Comité Ambiental Estudiantil del curso correspondiente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo Así que, por favor, le damos espacios para depositar fuera de la contaminación ambiental de la República Dominicana ¡Va bajo la base! ¡Que estés puro la presencia de los bravos! ¡Va bajo la base! Estamos reunidos en contra la media ¡Fuera el fiat duro! ¡Fuera! Entonces, la gente del sur, ¿dónde están? La gente del asco ¡Fuera el fútbol! ¡Fuera el fútbol! ¡Fuera el fútbol! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera Marigol! 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 ¡Fuera, fuera! ...que se agaten menos al profesor Rafael Mimeros y a la lectura de la Procana ¡Que se sientan las puertas de la República Dominicana! ¡Fuera, fuera Marigol! 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 En esta hermosa isla caribeña, la defensa de su forma, flora, costas, ríos, playas, lagos, de su ambiente, su patrimonio natural y sus seres humanos. En esta hermosa, nunca como ahora, los riesgos y amenazas han sido tan evidentes, variados y domingosos. Una especie de voracidad, movida por el afán de lucro de unos pocos, asume la característica de cruzada depredadora y contaminadora de ríos, bosques, playas, costas, lagunas y montañas. Las provincias Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, San Juan, Santiago Rodríguez, San Cristóbal y Monteplata están ahora a del mayor riesgo que pueden causar la nega minería a cielo abierto y en uso del cianul. Colocando en extremo peligro las dos principales unidades hidrográficas del país, la cordillera central y los haitices. Detrás de las normas cumplidas promesas de progreso de la industria minera, luego de la espera de daños causados entre Bernades, Potuí, Jonao, San Cristóbal y otras zonas, presentadas como credenciales honestos de lo que le espera el país en esas seis provincias productoras de aguas y alimentos, la República Dominicana se expone a la mayor amenaza que jamás haya enfrentado. La mega explotación minera a cielo abierto, el uso diario de tomenazos de cianuro y la consiguiente producción de ácido sulfúrico a gran escala, que juntos provocarán daños irreversibles en esas seis provincias y más allá, van a decir, en toda la República Dominicana. En verdad, la geografía que abarcan esas provincias en alto riesgo ha sido prácticamente entregada a las compañías mineras Global Star, Bajigol, Golkes, Unigol, Golcor, Newman y Edelton para la explotación y explotación de oro en su metodología más agresiva, contaminante, destructiva y ambientalmente irrecuperable. Dos cosas están bien claras en actual negocio de la minería en la República Dominicana. Primero, los beneficios no se quieran en el país y segundo, los daños ambientales no serán remediados por las empresas mineras. Pero esta vez, las cosas pueden ir mucho más lejos, puesto que los daños se extenderán a las principales fuentes acuíferas de la cordillera central, Montañas de Bonao, Santiago Rodríguez y San Cristóbal, y hasta la segunda unidad hidrológica del país, Montaer Plata y los Altices, a las llanuras y campos de cultivos arroceros, San Juan de la Maguana y el Bajo Lluna. La concesión en la montaña de los Siete Picos en Montaer Plata tendría efectos, oígase bien, Santo Domingo, sobre los ríos Osama en la ciudad capital. La Everton Main en Maigüen perforó hasta 1.200 metros de profundidad y asegura haber encontrado riquezas en el subsuelo, porque las excavaciones en ese municipio serían de varios kilómetros de diámetro, eliminando toda vegetación, suelo, farma, acuíferos y posibilidades de producción de alimento. Lo mismo ocurrirá en las demás provincias. La mega minería afectaría la soberanía alimentaria de la población al dañar las cuentas de los ríos fundamentales que invitan predios destinados a la producción agrícola en amplias zonas del país. Todo esto, a pesar de que la Unión Europea y Costa Rica han prohibido por ley, oígase bien, han prohibido por ley el uso de cianuro en la minería, por sus negativas complicaciones económicas y sobre todo por los daños que causan las aguas, a la tierra, la vida humana, animal y vegetal, y no obstante los graves accidentes ocurridos en los Estados Unidos de Norteamérica, Sudáfrica, Guyana, Rumanía y otros países, silenciados por los grandes medios de comunicación. Además, y esto es singularmente grave, la Loma Miranda, situada en las proximidades de la Vega, único pulmón natural que le queda al silencio central después de la depredación en el falconista y el donado de la Vega, está amenazada de muerte por esa transnacional ahora bautizada como otro nombre. El afán de acumular fortuna, envenenando, depredando y saqueando al patrimonio natural del país y sus capacidades productivas, incluye la decisión de permitir que corporaciones transnacionales, conocidas por su desprecio a la vida, comercialicen sin control sus nocivas sedidas transgénicas amarradas a paquetes agroquímicos de alta toxicidad. Corporaciones con licencia para saquear, destruir y contaminar poderosos grupos económicos de los niños y no de los tipos, políticos neoliberales y destructuosos, usando el poder ejecutivo y el legislativo, se han asociado para apropiarse del territorio y los recursos naturales del país, controlar los procesos productivos y especulativos, y enriquecerse en grande a riesgo de una catástrofe ecológica de grave consecuencia para la vida. A este oscuro panorama se agrega la pretensión de comprometer nuestra hermosa y frágil Isla Saona en actividades militares tuteladas por el Comando Sur de los Estados Unidos, en franca violación a nuestra soberanía, y sin importarle la nefasta experiencia de viejes en la hermana isla de Puerto Rico, sin tomar en cuenta que toda la isla Saona es una área protegida por ley. Pero no lo permitiremos. La resistencia a estos desafueros ambientales crece con razón. De más en más, amplios sectores de la sociedad toman conciencia del peligro y dan un paso al frente en chinos de valor y de dignidad. Crece también el reclamo del 4% para la educación y el 5% del presupuesto nacional para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luchas que asumimos con especial determinación por entender que el país reclama un salto educativo estrechamente vinculado a la defensa de nuestros recursos naturales. Este es el compromiso que asumimos sin vacinación ante nuestro país y ante el mundo. todo lo que estamos aquí y lo que no han llegado hasta aquí organizaciones ambientales, sociales, académicas, científicas, religiosas, políticas y hombres y mujeres del pueblo en este primer encuentro nacional ambientalista para aclamar en calles, caminos y plazas en campos y ciudades en valles y montañas en costas y mares en fábricas y escuelas en universidades y iglesias no a la mega minería a cielo abierto y al uso de ansiedad no a la base militar en Sabona no al reparto del patrimonio natural del país a valor de esas minorías insanciables en defensa de la vida recuperemos nuestra fuente de agua playa, andares, bosques y tierra valiosa sí al 4% para la educación sí al 5% para la OAS esta es nuestra opción unida a la firme voluntad de movilizarnos en forma ascendente hasta rescatar la esperanza salvar la patria y construir una vida sana y digna y en tal sentido llamamos a todo el movimiento ambiental social, religioso, juvenil deportivo, profesional patriótico, revolucionario y cultural y a los sectores productivos de la nación a luchar sin demora por la vida en defensa del patrimonio del país evitando así una estocada mortal al corazón de la patria salvemos nuestra patria ¡Viva la República Dominicana!